Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Olvidaros del título, lo hago siempre a posta, ¿vale? Para que la gente diga, ¿qué coño va a contar este? Entonces, bueno, pasamos. Ahora os cuento de lo que va a ir la charla. Me llamo Alfonso Muñoz. Una rápida introducción para el que no sepa quién soy. Bueno, MindCrip en Twitter. Ahí tenéis datos de vidas mías paralelas. Actualmente trabajo en BBVA, BBVA Nest. Dirijo el laboratorio de ciberseguridad y, bueno, otras áreas técnicas. Seguridad en plataforma, criptografía, pentesting, etcétera, ¿vale? Si queréis más información, mis compañeros están ahí fuera. Así que, bueno, os darán cariño seguro, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis todos mis datos por si queréis cualquier cosa. Vale. Un poco, como esta edición es especial y seguro que me arrepiento de perder estos minutos que voy a perder. Pero, bueno, me gustaría agradecer a la organización de una manera especial todo lo que ha hecho. En mi caso empezó, bueno, seguro que algunos nos conocéis la etapa con Jorge en CryptoRed, ¿no? De los eventos que montamos. Y, bueno, gracias a eso conocí a Román y a otras personas. Y este evento tan chiquitito que iban a montar que ha terminado en todo esto. Así que, bueno, mi más sincera enhorabuena por todo lo que habéis conseguido en estos 10 años. Y aquí simplemente alguna reflexión porque es algo que a menudo cuando damos charlas, ponentes, pues, bueno, la charla termina y muchas de las cosas que pasan después, pues, mucha gente no las conoce, ¿no? Esto es un pequeño agradecimiento a la organización. He seleccionado rápidamente alguna de las charlas que he dado. Esta es la séptima vez que tengo suerte de ser ponente en la Rutet. Y muy rápidamente, bueno, la herramienta Stelling, no sé si la conocéis, la primera edición. Simplemente deciros que gracias al altavoz de la Rutet hay mucha gente que la utilizó en países donde había censura de libertad de expresión. Es decir, habéis ayudado a mucha gente a, bueno, a poder comunicarse libremente. Muchas otras charlas me ha permitido, ya egoístamente en lo personal, conocer profesionales, ¿no? Como todo lo que hice en su momento con Stego Malware y evasión de medidas de seguridad perimetral. Eso es gracias también a la Rutet. Hay una de las cosas que me gusta mucho de la Rutet que es todo lo relacionado con hacer comunidad, ¿no? Diferenciar todo lo que tiene que ver con profesionales de la seguridad, hackers, expertos, con todo tipo de chorizos. No sé si os acordáis de una charla que dimos en su momento Miguel y yo de base de datos de grafos. Os mentimos en una cosa, ¿vale? Os dijimos que una base de datos era de un concesionario. No era de un concesionario, ¿vale? Era una base de datos bastante importante, con datos sensibles. No voy a decir más, pero bueno, los profesionales esas cosas las reportan y se solucionan. Otro tipo de gente, pues bueno, hace negocio y bueno, si sois inteligentes podéis llegar a deducir cosas, ¿vale? No voy a decir más. Y la charla, la que montamos el año pasado aquí con Coque, ¿no? Con el teléfono casero y todo esto. Más allá de los agradecimientos que nos dieron, que salimos en Wire y todas estas tonterías, que eso da un poco igual. La gracia de todo esto es que nos contactaron chicos de instituto, que eso no lo sabe nadie, salvo Coque y yo. Muy interesados en desarrollar proyectos de hardware y términos de privacidad y anonimato. Es decir, gracias a la Routed y a su altavoz estáis haciendo cantera, ¿vale? Entonces, bueno, era un pequeño homenaje. Me había arrepentido estos cinco minutos, pero bueno, enormemente. ¿De qué va la charla? Ahora os contaré un poco la agenda. Los que me conoceréis, los que me conocéis, sabéis que me gusta bastante teorizar. Entonces, hay una pregunta que me hago bastante a menudo y es si podemos simular al mejor atacante posible, ¿vale? Siempre en ciberseguridad el defensor, y lo sabéis, va un paso por detrás del atacante, ¿vale? Esto en teoría, si os gusta leer paper académicos, se suele modelar con el atacante perfecto, ¿vale? Es decir, un atacante que tiene recursos ilimitados, conocimientos ilimitados, acceso ilimitado, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tuviéramos la capacidad de modelar un atacante de estas características, quizás como defensor, pues podríamos ser mejor, ¿vale? Toda la charla intenta de alguna manera ver si esto puede ser posible. Bien, ¿de qué va la charla? Que me perdone algún amigo, voy a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? No me dejes de hablar, por favor, ¿vale? Pero no voy a hablar de seguridad defensiva, ¿vale? Voy a hablar de seguridad ofensiva, es decir, quiero ver que existe en términos de Machine Learning aplicado a seguridad ofensiva. Con ese conocimiento, os voy a dar unas pinceladas muy rápido, nos vamos a centrar en lo que sería el core de la charla, que es ataques unicode, ¿vale? Vamos a hacer una reflexión sobre tipos de ataques unicode que existen, los más tradicionales, y aquí sí os voy a introducir términos de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver cómo se podrían llegar a mejorar herramientas de ataque. Una vez que veamos eso rápidamente, algunos ejemplos reales, ¿vale? Para que veáis que cosas que en principio parecen muy antiguas, pues todavía no están suficientemente solucionadas, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad ofensiva e inteligencia artificial, pues a todos nos vienen a la cabeza Terminator, ¿no? Que algún robot nos va a asesinar o vamos a morir todos. No sé hasta qué punto es verdad, cada vez pienso que es más real, ¿vale? Porque solo hay que ver las noticias, ¿no? Y ver la cantidad de dinero que están invirtiendo grandes gobiernos, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? En coger las mejores mentes de cada país, pues para trabajar en defensa. Pero bueno, esto va poco a poco. En el caso de España, pues como todo en ciencia, pues va despacito, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco e iremos haciendo cosas, ¿vale? Opa, ¿qué hago aquí? Spoiler. Vale, en cuanto a seguridad ofensiva y machine learning, ¿vale? Aquí nos podríamos tirar hablando unas cuantas horas. En la charla me voy a centrar sobre todo en la cajita naranja que os pongo abajo. Y es cómo poder mejorar ataques clásicos, herramientas clásicas. Yo que sé, Nmap o herramientas de este estilo, utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Arriba, en los bloquecitos verdes, hay otras grandes ramas dentro de lo que sería seguridad ofensiva que no da tiempo a ocupir, ¿vale? Todo lo relacionado con ataques sintéticos o cómo engañar algoritmos de inteligencia artificial, envenenándolos o esquivándolos, o lo que llamamos ataques mixtos, ¿vale? Que pueden ser robos de modelos de inteligencia, oyanizar modelos de machine learning. No sé si lo conocéis, pero a día de hoy pues está avanzando bastante en eso, etcétera, ¿vale? Aquí, cuando publique las slides, os dejo un enlace de un taller que di con un compañero de trabajo sobre estas cuestiones, ¿vale? Bueno, y aquí pues los típicos ejemplos sintéticos que supongo pues conoceréis mucho, ¿no? Cómo simular caras reales, falsificar mecanismos de autenticación de todo tipo, huellas dactilares, voz, vídeo, audio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos al core. Ataques clásicos usando inteligencia artificial. ¿Por qué es interesante esto? Imaginar cualquiera de los que estéis en la sala que más o menos tengáis una cierta seniority, ¿no? Es decir, que seáis senior, ¿no? Y espero que os paguen bien, ¿no? Pues sois profesionales caros, ¿no? Entonces, para las empresas es muy costoso, ¿no? Es muy costoso utilizar vuestro conocimiento para aplicar, bueno, las mejores medidas defensivas en todos los procedimientos o en todas las tecnologías nuevas que se desarrollen, ¿vale? Entonces, podría ser razonable pensar en mecanismos de inteligencia artificial que si bien no imitaran al 100% el conocimiento de un humano, porque probablemente eso no es posible, pero con que respondieran más o menos a un 60, un 70%, pues permitiría ahorrar bastantes costes, ¿vale? Esto que si lo digo yo parece una tontería, pues siempre me traigo DARPA, ¿vale? DARPA siempre es la que cuando yo pienso algo, DARPA ya se ha adelantado 10 años antes, ¿vale? Es algo que DARPA, por ejemplo, pues al final como tiene recursos, pues lo está intentando, ¿vale? Desde concursos de todo tipo, seguro que alguno conocéis el Cyber Challenge, a otro tipo de propuestas. En este caso concreto a DARPA lo que le interesa mucho es desarrollar inteligencia artificial para detectar fallos de seguridad en software, ¿vale? Tanto para detectarlos, ¿verdad? Para detectarlos como para explotarlos, ¿vale? Si nos vamos a un mundo más... Bueno, yo sigo, perdón. A un mundo más tangible, la verdad es que más allá del hype que existe con todo esto, no existe mucho ejemplo real, ¿vale? Que pueda ser concreto para tocar, ¿vale? Si dejamos a un lado las herramientas comerciales, porque es verdad que muchas veces no se puede saber si lo que hacen de verdad es lo que dicen y nos centramos en las herramientas públicas, ¿vale? Podemos ver que la mayoría de ellas se centran o en agilizar de alguna manera, procedimientos de FASCIN, ¿vale? O intentar mejorar de alguna manera herramientas clásicas de enumeración, ¿vale? Aquí os he dejado, voy a ir muy rápido, ¿vale? Os he dejado los enlaces para que luego lo veáis, pero bueno, tradicionalmente pues se suelen utilizar pues o para mejorar de alguna manera inyecciones SQL o típicamente XSS, ¿vale? No hay muchos proyectos, aquí os dejo algunos de los más significativos. Una duda rápida, ¿cuántos sabíais de aquí que Nmap usaba Logistic Regression en identificación de IP version 6? Yo tampoco lo sabía, ¿vale? Así que no nos sintamos mal, ¿vale? Pues sí, y utiliza Raúl Inteligencia Artificial Nmap. Vale, es broma, joder, que hay confianza. ¿Vale? Deep exploit. De todos los casos que hay, es verdad que ninguno está suficientemente maduro, son más pruebas de concepto de algo que estaría interesante utilizar, pero bueno, no se queda ahí. De lo más significativo que hemos podido ver es Deep exploit, ¿vale? Es un proyecto, de nuevo, no está maduro, pero es un proyecto bastante interesante. Usan Keras y TensorFlow para hacer una especie de sistema utilizando redes neuronales enlazado a Metasploit, ¿vale? La idea es muy sencilla. Imaginaros que tenemos un Pentester Junior y un Pentester Senior, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, el Pentester Junior tradicionalmente lo que hace es, pues bueno, enumero un sistema, veo que a lo mejor hay un servidor web y empieza a lanzar Metasploit como no hay Dios, ¿no? Empieza a lanzar exploit, no sé muy bien lo que hago y con suerte, pues aquello funciona, ¿no? Un Pentester Senior, pues no, enumeraría y con más conocimiento, pues iría más al grano concreto, ¿vale? Este sistema de inteligencia artificial hace algo parecido, ¿no? Utiliza herramientas de numeración, no sabe muy bien lo que hace con Metasploit y va aprendiendo. Y una vez que aprende que a lo mejor cierto exploit funciona para cierta numeración, pues se lo guarda, ¿vale? Y si la siguiente vez ve algo parecido, pues digamos que actúa un poquito más inteligente, ¿vale? No es como un Pentester humano, pero digamos esto es de las cosas más avanzadas que al menos públicamente, pues la gente está empezando a hacer, ¿vale? O lo podéis descargar y jugar con ello, ¿vale? Y bueno, después de la charla que nos han dado antes Pablo y Jaime, pues bueno, también que sepáis que todo lo relacionado con el cracking, pues se está avanzando bastante usando tecnologías de este tipo, ¿vale? En este caso concreto, PassGam, que es para generar reglas de mutación, ¿vale? Es decir, cogiendo diccionarios de claves que se han fugado, robado determinados sitios, pues generar reglas de mutación y luego utilizar las herramientas clásicas que utilizamos todos, ¿no? Hascat o similares, ¿vale? Bien, hasta aquí una introducción muy rápida. Es decir, parece que es interesante, ¿no? Todo lo relacionado con inteligencia artificial. Parece que grandes organismos que entienden algo de seguridad, como puede ser DARPA y otras organizaciones, pues al menos lo están analizando. Y si vemos lo que hay públicamente, no es que haya gran cosa, no está maduro, pero bueno, parece que hay cierto interés. Vale, yo me quedo con ese proceso en mi cabeza, ¿vale? Dando vueltas y centro mi foco en ataques de codificación Unicode, ¿vale? Algo que es viejo, porque es viejo, pero que por algún motivo, pues no sé, quería darle otra pasada, ¿vale? Por lo que os acabo de decir, la pregunta es bastante redundante, pero bueno, ¿qué tienen en común todos estos problemas que os pongo, no? Los que seáis más viejos seguro que conocéis algunos, ¿vale? Pues evasión de medidas de, no sé, de seguridad de IDS, evasión de snore, ocultación de malware, evasión de filtros XSS, etcétera, etcétera, ¿vale? O más recientes, ¿no? Apple últimamente se las lleva a todas con el tema de codificaciones Unicode, ¿no? Pues cómo hacer que una PlayStation no funcione por procesar incorrectamente un mensaje Unicode. Y bueno, aquí os dejo reflejado distintos fallos que últimamente, este último año, en 2018, ha tenido Apple por procesar incorrectamente cadenas en Unicode, ¿vale? Estas URLs que veis aquí, echadle un vistazo, porque luego hablaremos un poquito más de navegadores y de otras cosas, ¿vale? No he puesto ninguna empresa española, luego os lo cuento, así que con la única que me voy a meter es con Rooted y, bueno, pues, yo qué sé, lo típico, ¿no? NSA, CIA y demás. Vale, los que seáis programadores en Java, sé que muchos odiáis a Java, a mí me gusta Java, lo siento, ¿vale? ¿Qué fallo de seguridad veis en este código? Muy rápidamente, esto es un código inventado por mí, ¿vale? Simulo que esto es un servidor, un puerto, un payload, esto es mentira, lógicamente, un socket, imprimo un mensaje por pantalla y poco más. ¿Qué problema de seguridad veis que hay en este código? Muy rápido, que me quedo sin tiempo. ¿Nadie? Si me vea, alguien lo tiene que ver. Pues aquí, el fallo de seguridad está ahí. No estoy llamando a la clase System de verdad en Java, estoy llamando a una clase System, veis que aquí hay un package, ¿vale? No es la del sistema. Aquí el cambio real es que esta S no es latín, es cirílica, ¿vale? Entonces, estoy usando confusables para troyanizar código fuente, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta esto, porque si no lo tenéis en cuenta, alguien os puede engañar, ¿vale? No te asustes, Román, si estos son ejemplos, ahora vamos a lo de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, y por si alguien no sabe qué es Unicode, una única transparencia, Unicode es un sistema de representación visual para, bueno, para intercambiar textos en múltiples lenguajes, ¿vale? De cara a lo que os voy a comentar a continuación, lo único que tenéis que tener en cuenta en Unicode es que hay una enormidad de caracteres, de hecho, la última versión tiene 137.000 caracteres y que se suele agrupar en bloques. Eso es importante de cara a ver si podemos evadir medidas de protección de navegadores o no, ¿vale? Quedaros con esto. Bien, problemas de seguridad en Unicode y contramedidas. Lo he separado en dos bloques, ¿vale? Lo que sigue en la charla, en adelante, voy a atacar al bloque de la derecha, ¿vale? Entonces, hay dos grandes bloques, uno sería todo lo relacionado con codificación Unicode, más tradicional, los ejemplos que os he enseñado anteriormente, y realmente para desarrollar contramedidas contra estos ataques existe mucho conocimiento, ¿no? Es más, pues, hacer buen application security testing, hacer procesos de phasing, guías de desarrollo seguro y, al final, bueno, seguridad en profundidad, ¿vale? Con lo cual, aquí no me voy a detener porque hay mucho conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente, pues, auditar bien el software. Y lo que me voy a detener es en este bloque, ¿vale? Ataques de homógrafos, supongo que, bueno, muchos lo conoceréis. Os he puesto aquí, pues, un ejemplo de URL, por ejemplo, con BBVA, ¿no? Es lo típico que se suele hablar cuando, en muchos casos, de phasing, ¿no? Una URL normal, en latín, y la misma en la que la A, en vez de ponerla en latín, la he puesto en cirílico, ¿no? Entonces, visualmente parece lo mismo para un humano, pero son distintos. Con lo cual, alguien podría registrar ese dominio y hacernos phasing. La industria, para protegernos contra estos ataques, desarrolló el estándar Punicode, ¿vale? Habitualmente, los navegadores web. Con este estándar, en cualquier navegador web de los habituales que tenéis, esto tiene un poco más de truco, ahora lo cuento, pues, si ponéis esta URL falsa hecha con cirílico, ¿no? Que alguien intentara hacer un phasing a BBVA, pues, el navegador lo extendería de esta manera, ¿vale? Con lo cual, pues, digamos, el atacante tiene más difícil engañar al usuario, ¿vale? Hasta ahí, genial, ¿vale? Lo conocido. Bien, pues, preguntas que yo me hago, ¿vale? ¿Qué preguntas me hago? ¿Las políticas que utilizan los navegadores para protegernos contra estas situaciones funcionan siempre? Puede que sí, puede que no, ¿vale? Os imagináis que no, porque si no, no haría la pregunta, ¿no? No sería tan tonto. Entonces, bueno, funciona o no. Los confusables son críticos. Es decir, esos caracteres que parecen similares, un atacante los podría utilizar. Entonces, aquí me viene a la cabeza todo lo relacionado con inteligencia artificial. A lo mejor podría generar todos los caracteres posibles y simular al mejor atacante posible. Si simula al mejor atacante posible, como defensor me puedo poner un paso por delante, ¿vale? Entonces, sería interesante ver si eso es posible. Bueno, seguridad en profundidad. Y luego, más allá, que lo veremos un poquito más adelante, espero que no se cabre nadie. Todo esto, más allá de hacer phishing, pues, sirve para muchas cosas. Sirve para trojanizar código fuente, como os he enseñado en un ejemplo. Serviría para engañar a modelos de inteligencia artificial, para hacer cover channel. Luego os enseñaré una herramienta. Evasión de mecanismos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Es decir, la tontería, entre comillas, de tener caracteres visualmente similares, sirve para muchas cosas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Joder, voy bien. Vale. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué me siento en esta parte? Voy a intentar generar el mejor diccionario de confusables posibles. ¿Vale? Y para eso voy a usar Deep Learning. Esto fue un proceso bastante largo. Lo voy a resumir solo en dos slides. ¿Vale? Si luego alguien tiene duda, pues, que me pregunte. Pero, básicamente, lo que intenté, lo que intentamos fue, mediante un procedimiento automático, encontrar caracteres que fueran visualmente parecidos desde un punto de vista humano, pero sin tener un humano. ¿Vale? Y para eso utilizamos Deep Learning. Lo que cogimos fue todo el alfabeto latino, A, B, C, D, F, G, ¿vale? Lo típico. Y comparamos cada carácter visualmente, es decir, cogiendo una imagen de cada uno, con 38.800 caracteres unicodes. ¿Vale? El sistema que montamos fue algo parecido. Esto tiene bastante ciencia, ¿vale? Os lo resumo solo en una transparencia. Básicamente, cogimos la representación visual de cada letra, ¿vale? Y lo comparamos con todos los unicodes, ¿vale? Mediante un sistema de redes neuronales. Y, al final, esto te sacaba una probabilidad de similitud, ¿vale? Pues, si tú le metes una A y le metes una B, pues, dice, pues, eso se parece en no sé cuánto, ¿vale? Entonces, jugando con ese porcentaje, pues, puedes sacar bastantes similitudes, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues, bueno, el resultado de todo esto es el mejor diccionario de confusables que existe actualmente, ¿vale? No sé si alguno conocéis las herramientas Evil URL y similares, ¿vale? Que son herramientas típicas para realizar phishing o falsificar dominios. Pues, estas herramientas, su calidad es bastante baja, ¿vale? Si quisiéramos hacer herramientas un poquito mejores, podríamos coger como referencia el estándar Unicode, ¿vale? El estándar Unicode, básicamente, tú le pones un carácter y te refleja caracteres, por ejemplo, visualmente similares, ¿vale? Por ejemplo, esto sale del estándar Unicode y esto de aquí abajo también, ¿vale? Por ejemplo, para la letra A. Con todo este sistema que montamos de Deep Learning, conseguimos un diccionario que es mejor que el actualmente que existe en el estándar, ¿vale? De hecho, más o menos, conseguimos 50 caracteres parecidos por cada carácter y aquí os pongo más o menos una calidad superior de un 10 a un 15%. Esto de calidad es un aspecto subjetivo porque, claro, cuando tú ves una A, pues al final, si se parece a una A o no, depende de un ser humano, ¿vale? Y esto está creado por máquinas. Así que más o menos por la revisión visual entendemos que mejora más o menos un 10-15% en calidad al estándar, ¿vale? Llegamos aquí a la conclusión que realmente sí se puede utilizar Deep Learning para utilizar en herramientas ofensivas, como ahora después os enseñaré. El resumen de todo esto queda este diccionario, ¿vale? Que es así bastante feo, si lo veis, ¿vale? Es, bueno, lo podéis descargar, ¿vale? Es accesible para el que lo quiera. Y, bueno, pues si os fijáis en cada letra, ¿no? Pues yo que sé la que queráis, ¿no? Pues la veréis que hay algunas que son visualmente más similares y otras que no lo son, ¿vale? Algunas serán más útiles para algunos escenarios y otras no, ¿vale? Pero es importante tener todas las combinaciones posibles porque eso luego nos permitirá probar una serie de ataques, ¿vale? Con todo esto que hacemos, nos creamos la herramienta AuriDip, ¿vale? La herramienta AuriDip la tenéis disponible, ¿vale? O la descargáis y podéis jugar con ella. Básicamente lo que hace esta herramienta es incorpora muchas de las técnicas actuales que existen pues para generar dominios falsos y ver si alguien te está intentando hacer un phishing, pero incorpora adicionalmente otras ventajas, ¿vale? Una de ellas es que utiliza este diccionario que hemos creado, ¿vale? Con lo cual, si trabajáis en cualquier organización, introducís vuestro dominio y os va a probar todos los dominios posibles que un atacante podría utilizar para haceros phishing, ¿vale? Utilizando esta técnica, ¿vale? Entonces, bueno, la podéis descargar y jugar con ello. Luego hay otras características que ahora después os comento. Bien. Tenemos este diccionario creado, ¿vale? Estupendo. El mejor diccionario que existe de Confusables. Tenemos esta herramienta. Pues vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Os voy a poner tres casos. Uno en el que me voy a centrar en URLs. El ejemplo clásico que se utiliza en phishing. Luego os hablaré de temas de protección de propiedad intelectual. Y el último, porque lo llevo en el corazón, es teganografía, ¿vale? Os contaré una... Me gusta el tema, ¿vale? Entonces, bueno, luego os contaré un poquillo de este ego, ¿vale? Dado que tenía el mejor diccionario posible que puede utilizar un atacante, eché un vistazo a ver si... Pues qué pueden hacer los malos, ¿vale? Entonces, me hice un listado con todas las empresas del IBEX 35, un listado con... Creo que son todas las pymes que existen en España. No lo tengo claro porque tenía que pagarlo y lo hice de otra manera. Entonces, bueno, me hice un listado, 25.833 pymes. Y separé, aparte, apuestas online. Porque entiendo que ahí la gente, como le va la marcha, pues... Puede haber otro rollo, ¿vale? Y en el caso de mundial, pues 10.000 top domain, ¿vale? Estos dominios que veis aquí, en el caso de España, son dominios vivos, ¿vale? Es decir, estos dominios a día de hoy están vivos. Algunos de ellos están registrados por las propias empresas, otros no, ¿vale? Entonces, si os veis reflejados en alguno, pues... Estaría bien que le echarais un vistazo, ¿vale? Melia, Bankia, Inditex y, bueno, pymes. A mí me molestó bastante este, el de García Vaquero, porque me gusta bastante su queso y no quiero que nadie les jore. Entonces, pues, bueno, ahí... Estos son dominios que a día de hoy están vivos. Esto fue bastante curioso. Analizando el dominio de BBVA, pues me apareció este, que si lo veis es BBV4, ¿no? Y es una página porno en China, ¿vale? Entonces, bueno, no pasaría nunca como phishing, pero, bueno, siempre cuando analizas datos es gracioso, ¿vale? Si le tiráis a... Bueno, ahí os pongo en rojo los dominios que están vivos. Si veis los que están vivos, lo que tenéis que pensar, que no son los dominios que podrían... Solo los dominios que podrían llegar los atacantes, a usar los atacantes, porque hay una enorme cantidad de dominios que podrían llegar a registrar, ¿vale? Estos son solo los vivos. Si tiráis al top domain, pues, de los 10.000, pues, identifiqué 27.876 URLs que están distribuyendo porquería, ¿vale? Y aquí hay combinación de todo tipo. Samsung, esta es muy bonita, ¿no? Con la así tipo triangulito. Amazon, con la NAC, Google, con esta L así súper rara. Es decir, los atacantes utilizan todo este tipo de combinaciones y ahora, gracias a este diccionario, pues, podemos identificarlas todas. Bien. Bien, quizás algunos se haya preguntado que, claro, esto de las URLs está muy bien, ¿no? Con codificación unicode, pero al final, si tú pinchas en una URL, te va a llevar a un navegador y el navegador, pues, probablemente implementará alguna protección que te expanda la URL y sea más difícil hacerte un phishing, ¿vale? Aquí hay dos temas diferentes. Uno es que el navegador te expanda la URL no significa que esa URL no pueda llegar a ejecutar un exploit o un javascript, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que alguien nos engañe para pinchar en una URL más allá de la protección del navegador. Y, por otro lado, está el mero hecho de la protección en el navegador, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de política, la política de seguridad que sigue Chrome para decidir cuándo, dado una regla, tiene que expandirla. Es decir, no aplica directamente el estándar punicode, sino que aplica esto. Entonces, aquí, pues, bueno, le podéis echar horas y ver si se os puede ocurrir algún escenario extraño que evade algún mecanismo que haya aquí, ¿vale? Está muy bien pensado, ¿vale? La mayoría de los casos los cubre, pero, bueno, algunos no, ¿vale? Entonces, aquí os dejo caracteres potenciales con los que podéis crear URLs que evaden actualmente las medidas de protección de Chrome, de Firefox, etcétera, ¿vale? Entonces, luego si queréis lo vemos más en detalle. Aquí le he hecho el phishing a la rooted, ¿vale? Para que nadie se cague. Entonces, este dominio está online, está registrado en GoDaddy. No sé si se ve bien. La R es una R con una manchita abajo, ¿vale? Bueno, ya he clonado la web, ¿vale? Entonces, con la herramienta UriDip, le metéis la opción, ¿cuál era? Y te saca dominios potenciales, ¿vale? Bueno, y le ponéis la opción menos C, creo que era. Y podéis chequear, además, si está vivo o no, ¿vale? Entonces, pues, si queréis hacer algún ejercicio de lo que sea, de phishing dirigido o lo que sea, pues podéis evadir las medidas de seguridad, las políticas IDN por defecto que hay actualmente en Chrome, etcétera, ¿vale? Dominios que os podéis crear similares, pues, ya que sé, CIA, NSA, etcétera. Vale, bueno, esto es muy rápido. Se puede hacer con todas las delives y pymes. No lo habéis visto, ¿vale? Pero se podría hacer igual, ¿vale? Contramedida, recomendación para el que alguien no lo conozca, en el caso de Firefox, forzar que aplique Punicode. Si lo forzáis, no ejecuta estas políticas de IDN, con lo cual, este ataque que hace esta herramienta no funcionaría, ¿vale? Es decir, si hacéis About Config en Firefox y esto lo forzáis a true, os expandería. Y en el caso de Chrome, tenéis que instalar alguna extensión, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, si alguien os metiera esta URL de RootedCon, os saltaría un mensajito, ¿vale? Entonces, tenéis las dos opciones. Podéis identificar todo lo que podría hacer un malo y de cara al usuario final, forzar esto, porque si no, sí existen URLs que os podrían engañar. Bien. Me encanta esta foto, es genial. ¿Qué pasa con todo esto? Bien, hemos visto que puede haber unos escenarios determinados, aunque no son la mayoría, son unos pocos, que podrían evadir las políticas IDN de los navegadores. Y luego, por otro lado, está el hecho que, aunque te expandan la URL, si tú pinchas, pues esa web te podría ejecutar, no sé, con Javascript, exploit, lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí lo que me pregunté es, algo bueno que hemos hecho en esta industria es la seguridad en profundidad, ¿no? Es decir, quiero saber, antes de que el navegador llegue, las URLs que recibo por otros medios, cómo de fácil es engañarme para que yo haga clic, ¿vale? Porque no solo quiero que me lo expanda, quiero que no me ejecute nada, ¿no? Entonces, lo que hice es, eché un vistazo rápido, pues a un montón de proveedores, ¿vale? A correo electrónico, Twitter, Slack, productos ofimáticos, etcétera, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? No lo sé, bueno. Vale, empezamos con el correo, ¿vale? Outlook, Yahoo, ProtoMail y Gmail, ¿vale? Un 10 para Outlook y Yahoo, si le metes un enlace con codificación Unicode, no te deja clicarlo, ¿vale? Con lo cual, pues ya tendrías tú que copiarlo en el navegador, ¿vale? Va más allá. Y si en los usuarios le metes un usuario con codificación Unicode, no te deja enviar el correo, ¿vale? Con lo cual, pues muy bien, lo hacen bastante bien. En el caso de ProtoMail, pues bueno, término intermedio, las URLs sí son clicables, con lo cual tienes que tener experiencia de fijarte aquí abajo que el navegador te lo expande. Si usamos la herramienta, como os he enseñado antes, y meto un dominio que le engaña a la política de seguridad, pues esto no te lo expande, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí falla un poco, pero sí hace bien el tema de no poder meter usuarios falsos con codificación Unicode. Bien, el que peor lo hace es Gmail, ¿vale? Gmail, y les puedo entender, ¿vale? Ahora os cuento. La URL es clicable, ¿vale? Con lo cual eso pues sería mejorable. Y el caso de los usuarios, tú le puedes introducir un usuario falso con codificación Unicode. Es decir, imaginaros, pues pongo, yo qué sé, yo envío un correo a Román y pongo en copia ceo arroba, yo no sé, ferrovial.com, ¿vale? Pero no es el ceo, porque lo que hago es que la ce, en vez de ser en latín, de nuevo la meto en cirílico, ¿vale? Gmail a día de hoy te permite enviar ese tipo de correos. El destinatario lo recibe y salvo que tenga cierta formación en seguridad, no va a poder diferenciar visualmente que el correo es del ceo de verdad o es del de mentira, ¿vale? Esto, bueno, recientemente lo usaron unos ejercicios de phishing en la compañía y demás y funciona. Es decir, y Google, Gmail a día de hoy permite hacer esto. Se lo reportas y, bueno, consideran que no es un fallo de seguridad, que es un fallo de UX. Entonces, pues, bueno, simplemente que lo sepáis que a día de hoy en Gmail os pueden hacer esto. Si hablamos de mensajería instantánea, aquí es un poco la fiesta. Si, por ejemplo, si empezamos con Skype, pues en aplicación móvil, web y escritorio lo hacen de maneras diferentes, ¿vale? Os voy a contar, por ejemplo, el caso de escritorio. En el caso de escritorio no hay forma humana, a no ser que te lo copies y compares esa decimalmente, de darte cuenta si el dominio es de verdad o es falso. Es decir, te pueden engañar, ¿vale? En este caso Microsoft, que me gusta bastante cómo, no sé cómo responde, se lo reporté, reconocieron que era un fallo de seguridad y lo han corregido, ¿vale? Lo típico, sales ahí en el boletín de seguridad y muy bien, genial. Vale, otros que más o menos lo hacen bien, Slack bien, Hangout bien, Facebook en general bien, Twitter bien. Bueno, en el caso de LinkedIn hay algunos escenarios donde no lo hace bien, ¿vale? Si hacéis algún, publicáis un artículo, pues ahí no expande bien la URL, ¿vale? Con lo cual, pues nos podrían engañar. En otro tipo de mensajerías instantáneas y redes sociales, Instagram, o a los que seáis más gamer, Twitch, pues no te lo hace clicable, pero tampoco te lo expande, ¿vale? Entonces, bueno, están ahí en un término intermedio. En el caso de redes sociales libres, no sé si algunos sois usuarios de redes sociales libres, pues en este caso es relativamente sencillo engañar al usuario final. Es decir, no te introducen mecanismos para tú fácilmente ver si es una página legítima, un dominio legítimo o no, ¿vale? En el caso de Signal, Telegram, WhatsApp, esto es desastroso, ¿vale? No existe forma de darte cuenta si la URL es de verdad o es de mentira, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, en el caso de Signal, aquí tenemos a aplicación y escritorio, ¿vale? No tienes forma visual de saber este es un dominio falso y este es el de verdad, ¿vale? Aquí, esta es la en latín y esta es en cirílico, ¿vale? No tienes forma de verlo, con lo cual clicaría sin conocimiento, ¿vale? Se lo reporté a Signal y no me hicieron ni caso. En el caso de Telegram pasa exactamente lo mismo y aquí, pues, fueron un poco cachondos, ¿no? Gracias, pero qué pena que justo un especialista nos lo reportó cinco días antes. Bueno, no me lo creo, pero lo importante es que lo solucionen, ¿vale? Y en el caso de WhatsApp pasa lo mismo, lo reporté y me dijeron que no lo consideran un problema de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que a día de hoy os pueden engañar por Signal, Telegram y WhatsApp, ¿vale? Si nos vamos a Ofimática, G Suite, Google en general y Microsoft Office lo hacen bien, ¿vale? Te dan, aunque seas muy patán, te dan suficiente información para darte cuenta que alguien te está intentando meter un gol. Si nos vamos al caso de Open Office, te pueden engañar en todas las combinaciones posibles, es decir, lo hacen mal, lo hacen bastante mal, ¿vale? Google, PowerPoint o Excel, es decir, cualquier combinación que hagáis, el usuario final tiene difícil para diferenciar lo que es un dominio legítimo del que no lo es. Se lo reporté, no me hicieron ni caso, pues, bueno, pues allá ellos, que lo sepáis, ¿vale? En el caso de PDFs, Acrobat Reader lo hace bien, bastante bien. En el caso de Fossy Reader, no sé si alguno lo utilizáis, que es un lector típico de PDFs, pues Fossy Reader lo hace mal, ¿vale? Te pueden engañar. Entonces, a Fossy se lo reporté también y esta gente, pues, es bastante seria, ¿no? Reconocieron el fallo. Creo que liberan la actualización en abril, la semana que viene, y lo mismo, boletín de seguridad y estas cosas, ¿vale? Que, bueno, siempre es bonito. Para los que seáis vagos, pues, una tabla de resumen que siempre viene bien, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto, lógicamente, los que tienen fallos, ¿vale? De todos los probados. Skype, Desktop, ¿vale? Reconoce el problema y lo solucionó, o están ellos. Fossy Reader, Telegram. Estos directamente no me contestaron. Y WhatsApp y Gmail me contestaron, pero me dijeron que no contemplan aportar una solución, que entienden que es más un tema de UX y de ingeniería social y que ellos están para otras cosas más. Entonces, pues, bueno, que sepáis que os las pueden colar por ahí, ¿vale? ¿Qué tal vamos de tiempo? Ah, voy súper bien. Bien, vale, no quería que os quedáis con la sensación que esto de los confusables sirve... Sí, voy súper rápido, pero me queda ya nada. Me quedan pocas slides. No quería que os quedáis con la sensación que esto sirve solo para phishing, ¿vale? O para detectar dominios falsos, sino que los confusables sirven para cualquier escenario en el que, de alguna manera, alguien tenga que procesar un texto y si hay un humano que visualmente tenga que ver algo, pues, probablemente, ahí tenga utilidad, ¿vale? Ejemplo que os ponía antes, ¿no? De evasión de medidas de seguridad, de todo tipo, perimetral principalmente, otro, y anizar código fuente, ¿vale? Entonces, para terminar, os voy a poner dos ejemplos. Uno tiene que ver con propiedad intelectual, ¿vale? Evasión de herramientas de propiedad intelectual y otra que tiene que ver con creación de cover channels, ¿vale? La primera, que nadie se me cabre, ¿vale? Como con esto. Pero, bueno, yo sé que dar una charla en la ruta está guay, esto de ser hacker está guay, pero lo que estaría chulo sería ser presidente del gobierno, ¿vale? Ahora que hay elecciones, eso es lo que realmente estaría bien. Y, claro, es jodido que tú hagas plagias una tesis doctoral y te pillen, ¿no? Imaginad aquí cualquier hacker, pues, queréis ser presidente del gobierno, tenéis que hacer una tesis falsa y no os gustaría que os pillaran, ¿vale? Y hacer una tesis es algo duro, lo sé porque he hecho una, ¿vale? Y es algo jodido, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hice aquí es me voy a coger estos programas que pillaron a Pedro Sánchez y vamos a ver qué tal responden, ¿vale? Bueno, empezamos con la derecha, con plaje scan, ¿vale? Esto de nuevo se lo reporté a los fabricantes, me han ignorado también, han pasado como cinco o seis meses, con lo cual es un tiempo razonable, ¿vale? Entonces, le metí aquí un texto, el Quijote, ¿vale? Quería meterle un texto que, joder, hasta mi niña pequeña lo identificaría, ¿vale? Entonces, bueno, es, digamos que cualquier software puede identificarlo, si lo metes el texto original, Plagescante dice que lo has copiado con un 98% de probabilidad, con lo cual, bien. Pero, ¿qué pasa si simplemente le cambiamos un carácter, no? Pues, la A en latín, la A en cirílico. Pues, la probabilidad de copia pasa al 0%. Es decir, lo engañas completamente a Pascal, ¿vale? No sé si alguno que hagáis máster de seguridad o lo que sea, os pasan algunas herramientas, no seáis mamones, ¿vale? A mí lo que, bueno, ahora os cuento un caso de Turnitin que a mí sí me lo han hecho como profesor, ¿vale? Ahora os cuento. El caso de Turnitin, que es un software muy utilizado en muchas universidades y demás, funciona bastante mejor. Bueno, siendo sincero, a estas pruebas le dediqué como media hora, ¿vale? Con lo cual, tampoco les he hecho una auditoría súper intensa y gratis. Pero, bueno, de las pruebas que hice, en el caso de este texto del Quijote, que era de un 100%, lo conseguí bajar a un 18%, ¿vale? En este caso, no valía solo, como en el caso de PassGun, en sustituir un único carácter, sino que era necesario sustituir más de uno, ¿vale? Hacer una combinación un poco más, porque por el algoritmo que utilicen, utiliza Turnitin, pues no es sencillo bajarlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que algo que puede parecer muy viejo, a día de hoy hay mucho software, como os he ido enseñando, que no valida correctamente. Bien. Uy, spoiler. Ah, no, bien, sí. Y otro ejemplo sería creación de Cover Channels, ¿vale? Hemos publicado una herramienta, también la tenéis ahí, será por cosas que os damos gratis, aquí vamos a tope, ¿vale? Está en versión beta, esta herramienta tiene varias opciones, ¿vale? Permite hacer Cover Channels utilizando confusables, pero también permite hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Las funcionalidades que tenéis, actualmente, si os la descargáis, funcionalidades que funcionan, valga la redundancia, ¿vale? Tenéis esta que veis aquí, las herramientas anteriores están hechas en Python, esta está hecha en Java, básicamente, pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Le metéis un texto de entrada, el que queráis, el mensaje que queréis ocultar y os saca el resultado, ¿vale? Este resultado que veis aquí ya utiliza confusables y usa un sistema de codificación para ocultar la información, ¿vale? Esto que veis en texto, pues podéis usar lo mismo en redes sociales, ¿vale? Este os lo pongo un ejemplo en Twitter, ¿vale? Este ejemplo de Twitter, pues usa confusables para codificar información, ¿vale? De hecho, aquí, pues bueno, se ocultan unos 40 bits, ¿vale? Cosas chulas que va a tener esta herramienta, que ya las tenemos hechas, pero todavía no están integradas. Más allá de trabajar con textos, van a trabajar, pues también con PDF, Word, HTML. Vamos a incorporar una funcionalidad que es esta, que a lo largo de los tiempos me han solicitado varias personas, que es hacer librerías de Stego que sean transparentes, ¿vale? Si uno por aquí abajo me lo lleva pidiendo años, la idea de que podamos utilizar cualquier herramienta, enchufarla a una librería y que de manera transparente por debajo te hiciera Stego, ¿vale? Entonces, esta herramienta va a tener un modo proxy que tú lo configuras y todo lo que pase por ahí, las técnicas que tú lo habilites, pues se van a ejecutar, ¿vale? Y bueno, adicionalmente tienen, os he puesto aquí algún ejemplo, le vamos a meter otras técnicas que son más conocidas, no sé si las conocéis, de uso de etiquetas de Unicode para hacer canales encubiertos, ¿vale? Aquí en concreto os he puesto este ejemplo, ¿vale? En el que utilizamos etiquetas no imprimibles en Unicode para hacer canales ocultos, ¿vale? Esto, bueno, en Twitter, por ejemplo, lo podéis hacer visualmente esto es lo que ve una persona, pero aquí, por ejemplo, entre los espacios o al final hay códigos que no son visibles, ¿vale? Con Unicode, con lo cual podéis ocultar bastante información, ¿vale? De hecho, este ejemplo que veis aquí pues oculta todo este chorro, ¿vale? Este chorro de datos. Así que nada, echarle un vistazo. Para ir terminando... Joder, he ido súper rápido. Para ir terminando un poco la charla lo que intentaba analizar era cuáles son los avances de la seguridad ofensiva en inteligencia artificial. Es verdad que hay poca cosa, es bastante más hype que otra cosa, pero bueno, se van viendo pequeños ejemplos que nos puedan dar alguna esperanza de que quizás esto pueda ser más práctico en el futuro, ¿vale? Es bastante triste ver cómo todavía problemas de codificación Unicode nos afectan a día de hoy. Algo que parece que era de hace 15 años, pues como os he enseñado, software comercial de todo tipo, pues se sigue afectando, ¿no? Y es porque no se valida correctamente la seguridad, ¿vale? Así a modo de regalo, os pongo las URLs de lo que liberamos. Tenéis todo el diccionario completo hecho de confusables. Usadlo para probar la seguridad en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Porque aquí os he puesto algunos ejemplos, pero estoy seguro que hay en muchos otros sitios donde no procesan bien la información. Os dejamos la herramienta AuriDip, ¿vale? En cualquier dominio que tengáis, organización, utilizarla, vais a ver todas las combinaciones posibles que puede utilizar un atacante para haceros un phishing e incluso ver qué dominios están vivos y cuáles no. Y lógicamente también, en caso que os dediquéis al pentesting o hagáis ejercicios de red team, poder generar URLs que evadan medidas de protección de las políticas IDN de Chrome, Firefox, etcétera, ¿vale? Esto es lo que os he dicho y, bueno, simplemente que le deis también una pensada que esto se puede utilizar en muchos otros escenarios más allá de las URLs. Nada más, agradecimientos a Román y Omar porque llevo como dos meses enviándole phishing, o sea, mierda todos los días por todo tipo de redes sociales y todos los sitios, a Miguel por echarme una ayuda con las herramientas y a José y a Samu porque son las personas que más saben de temas de inteligencia artificial y son con los que discuto todo esto, ¿vale? Y nada más, esto es todo. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda... He ido bastante rápido. Madre mía, madre mía, qué pasada. Bien por lo de la librería, ya era hora. Ya me pasarás el código y la compilamos en DLLs para juntarlas a Lemule y tal. Preguntas, acordaos de colocaros en los micrófonos para las preguntas. Mientras... Mira, allí tienes una. Pongo esto con los datos. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Lo primero... Increíble de la charla, como siempre. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es... Con todo el tema de hacer URLs que sean maliciosas, ¿has comprobado si la gente lee toda la URL o si el principio de la URL por así decirlo tiene más peso? Porque a lo mejor a la hora de hacer la herramienta te interesa más poner los caracteres al final de la URL porque se fijan menos o algo así. Claro, no. Eso no lo he hecho. Lo que hace la herramienta es que te hace... Te prueba todas las combinaciones. Es decir, imagínate, si ponemos rooted.com pues empieza por la R todos los caracteres posibles de la R te genera un dominio luego pasa la O todos los dominios pero no hay lógica digamos como lo que estás comentando. Es más te hace un scoring por así decirlo. No, no te hace scoring. Lo que está hecho ahora es digamos todas las combinaciones de hecho para barrer pues yo que sé un dominio largo el que sea de una empresa ahí ves pues te salen pues te pueden salir mil, dos mil, tres mil combinaciones diferentes porque lo que buscaba era eso, ¿no? Tener todas pero sí sería interesante lo que... De cara al atacante. Y otra preguntita dado que el phishing por ejemplo si soy un supuesto atacante voy a hacer un phishing a Apple por ejemplo lo que es la similitud que hay entre caracteres has probado con diferentes fuentes por ejemplo las fuentes únicas más usadas en Apple las fuentes únicas más usadas en... No, de eso no... No me he centrado el caso más genérico que cubre todo y eso sería más especial que podría tener utilidad. Lo que sí hicimos y no nos hemos comentado os he puesto aquí el ejemplo en latín lo mismo se podría hacer para otros idiomas. Hicimos alguna prueba en chino imaginaros que por algún motivo queremos hacer phishing dirigido a los chinos yo que sé por lo que sea entonces con este rollo de deep learning puedes también hacer otras combinaciones y de hecho también otra de las pruebas que hicimos lo que os he enseñado va a nivel de carácter pero en ataques de este tipo puedes combinar más de un carácter puedes decir por ejemplo junto la N con yo que sé con una especie de C rara y eso me da una M es decir podrías hacer combinaciones en vez de 1 a 1 2 a 1 3 a 1 pero no ha sido más todo genérico pero eso sí sería sí sería interesante. A ti, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una curiosa mira la URL de LinkedIn ¿vale? La mía. HTTPS dos puntos barra barra ¿has pensado en vez de ir a por el dominio ir a por el HTTPS dos puntos barra barra? Eso también abre un scope de los dos puntos seguro que tienen alternativas pero no funciona ¿no? Creo que no. Va a ser un dominio en el fondo tú cuando lo cliques tú piensas que cuando registras cuando tú registras el dominio pasas por las normativas de quien sea y o sea lo puedes salvo estos casos mi experiencia ¿vale? con GoDaddy y otros proveedores y compartiéndolo aquí con alguna otra persona que habían hecho cosas parecidas por ejemplo en INCIBE cuando tú lo registras están estos casos raros que yo he identificado que te dejan registrarlo sin problema pero si no son estos casos la mayoría de los proveedores te fuerzan a que te lo registres en formato Punicode claro y esa parte no la puedes tocar porque de hecho en el diccionario o sea tengo barras falsas y puntos falsos pero las pruebas que yo hice no pude no sé si se puede pero yo no pude ya coger el código para hacer una prueba muy interesante muy interesante última pregunta ninguna genial pues muchísimas ah mira espera 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 un valiente una pregunta cuando entrenaste la red neuronal entiendo que la entrenaste con un conjunto de fuentes concretas para calcular la similitud gracias por la pregunta porque como tenemos tiempo me he ido rápido pues te meto aquí a ver dame un segundín vale aquí entonces estabas hablando todo el rato de que era un ataque genérico y tal pero entiendo que es para un conjunto de fuentes que representan esos caracteres con unos glifos que se parecen no todas las fuentes no la fuente da igual lo que hace esta os lo explico un poquillo más vale porque tenemos tiempo básicamente una de las de las conclusiones también interesantes de esta parte es que aunque bueno esto lo discuto internamente con estas personas que os comentaba con José y con Samu a día de hoy han avanzado tanto el conocimiento en librerías y en herramientas que un profesional de la seguridad puede de manera relativamente fácil utilizar esas librerías en sus herramientas de seguridad vale eso por un lado y por otro lado lo que hace este sistema es nosotros no inventamos ninguna red ninguna red especial utilizamos un una técnica que en inteligencia artificial se llama transfer learning transfer learning es muy sencillo de explicar imaginaros que existen unos algoritmos que permiten identificar pues yo que sé mesas vale así un concepto grande y puedes coger ese algoritmo y especializarlo de tal manera que a lo mejor en vez de identificar una mesa pues identifique yo que sé una pata de la mesa vale es decir puedes coger conocimiento que ha hecho otro y sin tener mucho conocimiento especializarlo ¿qué hicimos aquí? cogimos un modelo existente vale lo particularizamos a nuestro entorno y esta red neuronal lo único que te dice es como de parecida son dos imágenes o sea no entramos en la fuente o sea no entramos en nada lo que te dice esta red neuronal es como de parecida son dos imágenes pero las imágenes son fonts yo tengo fonts yo que he probado en las que el 0 y la O y el 0 son idénticos y hay otras en las que no se parecen en nada claro aquí como te he comentado antes en unicode están reflejados todas las combinaciones posibles de caracteres aquí barremos todo ¿vale? de hecho eso no es una cuestión de la fuente es que barremos todo en este caso en la undercon hace muchísimo tiempo se dio una charla precisamente sobre esto de reemplazar con ceros IOS que homográficamente cuelan con tipos de fuentes y cosas por el estilo no sé si está beans por ahí pero que te cuente en detalles también no sé bueno en cualquier caso no sé si te respondo pero básicamente aquí estás probando todas las combinaciones y en el estándar en los bloques estos que he comentado de unicode o sea da igual en el caso este concreto de esta herramienta he usado estos caracteres que te decía latín imagínate independientemente luego si quieres lo hablamos que fuera otro ejemplo que no entre aquí la idea sería igual coges esto haces esa correlación sacas las similitudes y actualizas tu diccionario una pregunta que has pasado muy rápido con lo del código fuente has testeado Intel iJS o sea los editores típicos de meterles código fuente y cuela o sea porque voy a volver a editar con el VI ¿sabes? no, no no lo he probado este ejemplo ¿esto qué es? ¿no? Tepad++ o algo así sí y se ve así tal cual sí, sí, tal cual claro realmente no o sea que yo puedo subir un repo a GitHub con librerías totalmente falsas pero que parezca que estoy haciendo un import system o sea no te voy a no me voy a bajar tu código no, o sea que si lo puedes subir lo que no sé es si visualmente si lo ves en GitHub porque por ejemplo no, no, pero no ya en GitHub pero si esto funciona en Notepad++ en PyCharm no, no lo quise corregir si vamos al diccionario veis aquí que esto sale en rojo sí lo típico cuando pues no identifica un carácter ¿no? pues estos son caracteres que Notepad++ no identifique te lo marca en rojo todo lo que no veas en rojo Notepad se lo come entonces aquí hostia no he probado lo que dices pero sería probarlo pues ya tienes siguiente extensión a mí dejarla yo quiero dormir vale y nada aquí el único de cara a los que auditéis código bueno cuando auditas código pues tienes tiempo de esto probablemente te darías cuenta ¿no? pues ves aquí el package te meterías dentro del package analizarías verías que ahí hay algo raro y pero vamos esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar en otros escenarios pues es que y malware o sea se me están ocurriendo muchos vectores todo vale vale muy bien alguna última pregunta mira allí alguien se levanta a nivel de defensa imagínate que con Uridip tú haces la lista de todos los dominios que pueden crear por ejemplo de Rooted y tú detectas que tú en este caso registraste un dominio de malicioso en este caso entonces los proveedores de dominios tú los puedes reportar y harían algo al respecto no sé si se entiende entiendo que sí o sea si te están haciendo una suplantación por ejemplo de tu organización o sea la gracia de esta herramienta es que tú vas a poder ver todas las opciones en función si veis la herramienta si luego la descargáis se pone en formato digamos legible latín por decirlo de alguna manera y en formato Punicode entonces en la mayoría de los proveedores lo podéis registrar en formato Punicode entonces si ya existe os he enseñado lo que cuando ejecuté esto que fue a finales de febrero había vivo es decir esto no se está usando a día de hoy masivamente para atacar a nadie pero bueno al tener esta herramienta pues ya podéis defenderos porque tenéis todas las herramientas lo malo de esto es que si tú tienes el dominio Punicode que era lo que decías alguien puede registrarlo tendrías que intentar denunciarlo y luego adicionalmente si tú lo registras que eso es eso es fácil registrarlo en Punicode podrías usar escenarios de estos que os he enseñado Signal, Telegram y similares para que alguien pinchara pensando que es de verdad cuando no lo es y fuera tu dominio registrado con Punicode o sea en general entiendo que si deberías poder denunciar al proveedor y ahí dependería del proveedor y quien seas como todo me imagino que no es lo mismo si es la URL de tu casa que si eres una empresa de libres y tienes capacidad legal para defenderlo gracias indistintamente aquí hay mucho proveedor de servicios de seguridad vamos y estoy viendo aquí a varios que me dan servicios a mí que están ahí sentados en la fila 4 ¿vale? yo no quiero crear problemas estáis cogiendo la herramienta y cortando en el proxy de navegación y en correo todos los dominios de mi empresa ¿ves? ok oído cocina que se cabrió el otro día porque le pasé un listado de terror de al grande 8000 minutos estuve ahí con el Telegram pasando ¿sabes? muchas gracias Alfonso gracias a todos aplausos Gracias.